...y grupos empresariales más importantes y conocidos del país. Hoy, estos grupos están en medio de una gigante disputa de varios años y que ha llegado ya al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el conflicto? La propiedad de miles de hectáreas que se convertirán en campos de cultivo. Una guerra de 100 millones de soles, por lo menos, en la que el Estado, es decir, nuestros impuestos están de por medio. Brian Matías y Walter Jiménez con el reportaje. Y aunque usted no lo crea y le parezca increíble, este terreno seco y arenoso es materia de una disputa millonaria. Lo que usted está viendo son millones de metros cuadrados de terreno, traducidos también en millones de soles, que hoy son parte de una gigante disputa de varios años que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. Es una empresa que tiene varios inversionistas. Hay bancos involucrados, hay inversionistas extranjeros. El 23% de la propiedad de Agrícola Cerro Prieto es de un fondo americano de Chicago. Es una empresa muy grande en el Perú, altamente industrializada, que se llama Agrícola Cerro Prieto, cuyo presidente es el actual presidente de la Confierma, el señor Alfonso Bustamante Caní. Los protagonistas son dos de las familias y grupos empresariales más conocidos del país. Los Aspillaga, fundadores del ingenio azucarero Cayeltí, descendientes de industriales, hacendados y políticos, y los Bustamante, comandantes de la exitosa Agrícola Cerro Prieto, uno de los principales exportadores de palta y arándanos del Perú. En medio del problema, como verá en los próximos minutos, estamos todos los peruanos. Ellos van a apropiarse de un terreno gratis. El Estado se lo está regalando con plata de los peruanos, porque el pueblo peruano tiene que pagar un negocio formal, como son ellos. La razón del conflicto, la propiedad de cientos, miles de hectáreas que se convertirán en campos de cultivo, una guerra no de 1, 5, 10 o 50, sino de más de 100 millones de soles. Es un privado que quiere comprar terrenos para un negocio muy bueno, excelente, pero que me los venga a comprar a mí, y por qué tiene que utilizar al TC como una agencia de terrenos o una agencia de expropiaciones que va contra la Constitución. Cerro Prieto está pugnando, ¿por qué? Por tener tierras expropiadas gratis, bajo el cuento de que tienen que servir para los canales de regalos de agua, que es una cantidad muy, muy grande, la verdad. Lo quieren gratis. En este país la gente quiere las cosas gratis, no quiere hacer esfuerzos. Y se están utilizando al TC, o pretenden utilizar al Tribunal Constitucional en esto, y espero que eso no suceda. En la zona de Chepén, en la región Lambayeque, exactamente a una hora con 30 minutos de chiclayo en carro, más una hora de camino a pie, se encuentra este extenso terreno de 2.800 hectáreas, en donde literalmente solo hay tierra, maleza y vegetación prácticamente muerta, pero que de ser trabajado sería toda una mina de oro. Por primera vez un equipo periodístico llega a la zona de lo que sería la disputa más grande de terrenos en nuestro país, valorizada en millones y millones de soles. Todos los detalles, esta noche en Panorama. Esto es una joya del emprendimiento empresarial peruano representado por la familia Aspillaga. Hace más de 50 años, los Aspillaga eran dueños de todas estas tierras en registros públicos. A finales de los 90, sin embargo, el Estado se hizo de ellas en un acto considerado confiscatorio, con el fin de hacer proyectos de irrigación. Así luego, le vendió más de 5.000 hectáreas a la hoy bollante empresa agrícola Cerro Prieto. ¿A quién vende el Estado? Se la vende a una empresa muy grande en el Perú, símbolo de la nueva agricultura altamente industrializada que se llama Agrícola Cerro Prieto, cuyo presidente es el actual presidente de la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante Caní. Ellos compraron estos terrenos en 400 dólares, hoy día valen 35.000 dólares. Ellos quieren que el Estado pague esto. El Estado es totalmente impropio y no creíble, es una falsedad que alguien compre una propiedad tan grande, 5.500 hectáreas, sin hacer un elemental estudio de títulos. Es sencillo, Cerro Prieto le compró al Estado 5.500 hectáreas, pero estas tierras eran propiedad de los Aspillaga Anderson. Los Aspillaga dicen que la venta fue a precio ganga y que los Bustamante tenían que saber que eran tierras ajenas. Cerro Prieto, por su lado, asegura que compró de buena fe al Estado. Llegamos a estas tierras hace 23 años por una invitación del Estado peruano a desarrollar un gran proyecto de irrigación. La empresa Cerro Prieto, ¿tuvo que saber que había otro título sobre ese territorio grande que le compraba al Estado para hacer una inversión millonaria o de repente no pudo saber? Tuvo que saberlo. Es propio del ABC de la inscripción de un terreno. Cuando uno compra un terreno, claro, va al registro público y lo que se hace en el registro público, uno pide una certificación. Ese es un trabajo elemental. Decir que no se hizo y que no sabían es una sencilla mentira. Sorprendentemente, estas 5.000 millonarias hectáreas tenían dos dueños con dos partidas registrales distintas. Varios años y cientos de miles de soles en abogados después, el Tribunal Constitucional dijo que los Aspillaga eran los dueños y que todo lo posterior era completamente nulo. Pero en el 2011, el mismo Tribunal Constitucional dijo otra vez que Cerro Prieto se había comprado de buena fe. Por lo tanto, que expropien e indemnicen a los Aspillaga y que no anulen absolutamente nada a Cerro Prieto. Cuando estalla el tema, nosotros, ante la promesa del Tribunal de pagarnos en cuatro meses, dijimos, bueno, que nos expropien a nosotros para salvar esta industria que están dando. En el 2011, ustedes dijeron, bueno, ya, que me pague el justiprecio y que continúe Cerro Prieto. Y que continúe Cerro Prieto. ¿Cuánto era el justiprecio en ese año? 4.000, 5.000 dólares. Dólares por hectárea. Hablamos de 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas. El TEC se mandó a pagar en cuatro meses. ¿Le pagaron? No lo pagaron. ¿Le han pagado hasta ahora? Tampoco, no nos han pagado. Pero la polémica no se ha terminado. Está más viva que nunca y continúa hasta hoy. Para entenderla, hay que recorrer varias vías en camioneta, caminar kilómetros en medio de la nada y subir hasta lo más alto de este cerro. Luego de aproximadamente una hora, hemos llegado, Walter, hasta la cima de esta zona. Y mira, lo que tenemos aquí es el tan ansiado y conocido terreno adyacente. Todo lo que observamos en este momento es el terreno en disputa. Este es otro ángulo y la razón principal de esta nueva controversia entre los Aspillaga y Cerro Prieto. Básicamente, el canal de regadío que se ha construido, que va desde varios kilómetros de la parte de atrás, lo que indica una de las partes, en este caso Cerro Prieto, es que todo el terreno adyacente que se encuentre cerca al recorrido del canal, le corresponde a ellos para que puedan trabajar las tierras. Estamos hablando de más de 2.000 hectáreas. El argumento de los Aspillaga es que, tras estudios de las autoridades, lo que correspondería solo serían 80 hectáreas. La controversia es, ¿se le entregará a Cerro Prieto más de 2.000 hectáreas? ¿O serán finalmente las 80 de acuerdo a los estudios técnicos realizados? Pero esta es la razón principal. Todo lo que esté como llamado terreno adyacente cerca al canal de regadío es lo que están buscando obtener los integrantes de Cerro Prieto. Cerro Prieto, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional del 2014, señala que el Estado debe indemnizar también a los Aspillaga por el terreno entre el canal de regadío y su empresa, es decir, por el terreno adyacente a su operación, que para ellos, de acuerdo a lo que se dijo, debe ser de uso exclusivo. La pelea es por cuánto en hectáreas es esa área adyacente. Los técnicos del Colegio de Ingenieros del Perú y del Ministerio de Riego han declarado que la zona adyacente, que es útil para servir a esos regadíos, es 82, 83 hectáreas, lo cual puede ser razonable, pero Cerro Prieto dice que no, que tiene que ser 2,800 hectáreas, lo cual es alucinante. Para el representante de los Aspillaga, la intención de Cerro Prieto está más clara que el agua. Le dicen al Estado exprópialo y ellos ya no van a tener que comprarlo, no van a gastar un dólar. Ni un dólar. O sea, se van a hacer de 2,800 hectáreas. Sin pagar. En agosto del año pasado, un juez cumpliendo sentencia del Tribunal Constitucional dijo finalmente que el área expropiarse de lo que vemos sea solo 85 hectáreas. Lo demás, obviamente, quedaría con los Aspillaga, que podrían vender a quien quieran y el precio conveniente. Pero Cerro Prieto se ha ido otra vez al Tribunal Constitucional y exige 2,800 hectáreas aferrándose a estas antiguas líneas del año 2014. Este tribunal se advierte que entre el canal que es objeto del contrato de establecimiento de servidumbre de acueducción y la propiedad de Agrícola Cerro Prieto se encuentran terrenos seriazos actualmente de propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos S.A., razón por la cual dicha parte de los terrenos seriazos de esta última también deben ser objeto de una indemnización, quedando esos terrenos seriazos para uso exclusivo del beneficiario de la servidumbre. A un lado está la propiedad de Cerro Prieto, la cual era de los Aspillaga, y al otro lado se encuentran más tierras actualmente de los Aspillaga. Esta línea azul es el canal de regadío construido por Cerro Prieto. Lo que requiere Cerro Prieto es que este espacio, nombrado como terreno adyacente que colinda con el canal de regadío, sea parte de su territorio. Es un privado que quiere comprar terrenos para un negocio muy bueno, excelente, pero que me los venga a comprar a mí. ¿Por qué tiene que utilizar al TC como una agencia de terrenos o una agencia de expropiaciones que va contra la Constitución? Y además es increíble. Actualmente, por razones del destino, hay un líder empresarial que es propietario y dueño de la empresa esta, Agrícola Cerro Prieto, que pretende utilizar los mecanismos del Estado para burlarse del precio, para burlarse de la propiedad, y lo que nos da más pena. Él representa al empresariado que el valor número uno es respetar las inversiones, respetar la propiedad. No está haciendo ninguna de estas cosas, porque esto espanta a cualquiera. Es inseguridad jurídica puesta en ventilador para desprestigiar al empresariado, pero bueno. Cerro Prieto está comandado también por los Bustamante, cuyo líder empresarial es Alfonso Bustamante Cani, actual presidente de la CONFIEB. Es por eso que este conflicto de por lo menos 100 millones de soles y mucho más se ha empezado a murmurar entre las élites limeñas. Fuimos hasta el Centro de Operaciones de la Agrícola Cerro Prieto en Lambayeque para recoger su versión sobre esta controversia. Ya, mira, hagamos algo, coordinemos esto para yo pedir autorización al directorio y pues te indicaría quién sería la persona a entrevistar. Nos derivaron con otra persona encargada de imagen que nos indicó que solo se pronunciaría en una entrevista en vivo y que no participarían en este reportaje. Insistimos hablar incluso con su representante legal, pero no obtuvimos respuesta. Esta guerra de terrenos, propiedades y millones, al parecer, está más viva que nunca. Evidentemente, el camino por la negociación parece bastante esquivo. Un juez ya declaró que se debe expropiar 85 hectáreas. Cerro Prieto asegura que debe ser 2.800 hectáreas. En todo eso pagan los peruanos, que pagan el dinero de la expropiación del erario. Mejor que se arreglen entre privados. Es la idea, ¿no? Creo que al final de este camino largo y de esta batalla legal tan larga, lo mejor sería que se sienten y que lleguen a un acuerdo.